Y hoy estamos acá en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas y hemos tenido un panel muy interesante sobre la importancia y el rol de las mujeres étnicas en la protección y salvaguardia de las lenguas nativas. Allí salieron muchos elementos importantes como el hecho de que la mujer ha sido la encargada de transmitir los conocimientos relacionados con las lenguas nativas, con los saberes ancestrales, pero también ha sido la mujer la responsable de impartir las pautas de crianza en los niños, niñas y adolescentes. También conversamos sobre la importancia y la necesidad de que la sociedad colombiana empiece a transitar el camino hacia la interculturalidad, para tener un diálogo horizontal, para reconocernos en nuestras diferencias como iguales y para entender que justamente son esas diferencias las que alimentan y las que le dan sentido a la identidad nacional. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.